Los fieles católicos no dejan atrás su fe y asisten al Templo San Cristóbal. Dentro de sus plegarias está que todo transcurra con normalidad, pero también repudian las acciones que emprende el grupo de antisociales, que llevan varias semanas mandando mensajes de texto a los teléfonos de los líderes religiosos de esta iglesia. Porque yo en el tiempo que tengo de vida no había visto esto. No sé qué le pasa a la juventud, que sean... ¿Qué es lo que están pensando? Le pedimos a las autoridades que pongan más control en esto, porque ha de ser algún grupo que no está de acuerdo con las actividades. La problemática no es ajena al resto de la población, pues también son extorsionados pequeños negocios y personas particulares. La falta de denuncia ha hecho que estos grupos cobren más fuerza. Se han incrementado las extorsiones acá en el municipio, pero lamentablemente las personas no lo denuncian. Únicamente por rumores nos hemos enterado que sí están siendo víctimas de extorsión. Hasta el momento de enero a la presente fecha únicamente llevamos registrados cinco denuncias por extorsión. Decirle a la población de que denuncie, de que no tema, ¿verdad? Y que presente su denuncia para que nosotros podamos coordinar investigadores y que le den seguimiento y la captura de los responsables de las extorsiones. Líderes religiosos hacen el llamado a la tranquilidad y no abandonar la fe. Para invitar a la gente a la paz, para invitar a la gente también a una actitud durante, a una actitud también de reflexión y también de rechazo, ¿por qué no?, a lo que está ocurriendo. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.